Bertita, mamacita, vamos a jugar un juego que dice que alguien de aquí anda con los calzones todos cagados Alguien de aquí, alguien de aquí no se había bañado por un mes Alguien de aquí le apetan las patas Alguien de aquí en sus patas tiene queso parmesano Alguien de aquí tiene sus huevos más negros que los hielos Alguien de aquí tiene sus uñas como si fueran de águia Alguien de aquí que va a cagarnos el hilo a ver el culo Alguien de aquí roca más que un perro ¿Qué haces de chaval? De que haces de chaval Come mierda Alúmbrame, alúmbrame de la cara, alúmbrame, mira, mira Mira, mira, muy bonitas, qué bonitas Qué bonito es, mamita ¡Ey, qué puta!